Y bueno, no sé si está fuerte, si no, yo se lo veré después. Bienvenidos a Buena Pizza, Gran Pizza. Juego que ya subí anteriormente, pero subí la versión... La versión Android, que no terminé. Y bueno, como iba diciendo, tuve que volver a jugar... O sea, en versión corta, la versión Android explotó. Lo que vas a grabar no me sirve y tengo que jugar si o si es el de PC. Así que empecemos desde cero, tristemente. ¿Otra pizzería? ¿Estás intentando entrar en mi territorio? ¿Tienes idea de lo que estás haciendo? Sí. Era una pregunta retórica, colega. Digamos si al menos sabes preparar una de queso decente. Solo salsa y queso en seis porciones. Ok. Sí, esto ya lo sé. Bueno, como esto ya me lo sé. ¿Por qué tuve que ponerlo a jugar? Bueno, como ya dije, explotó la versión Android. Lo que usaba para grabar también explotó. O sea, explotó todo. No solo el teléfono. Y obligatoriamente tengo que usar la de PC. Que es desde cero, tristemente. Así que bueno. Aparte, esta es una muy buena excusa. Para actualizar, para así decirlo, los videos viejos de Buena Pizza, Gran Pizza. Que no tienen ni un buen micrófono. Y tienen mi versión antigua de bichito que está para acá. ¡Perfecto! Esta es la peor pizza que he visto en mi vida. Nunca te convertirás en el maestro de los hornos. ¡Ja, ja! Ya lo veremos, puto. ¡Hola! Me alegro de ver una nueva pizzería por aquí. ¿Puedo probar vuestra pizza de queso? Si la puedes cortar en seis porciones, mejor. Sigo bueno. Esto es como un reset. Lo voy a poner en listas apartes y todo... Todo aparte. Me duele nada más haber perdido que había obtenido la trufa. Que no sé si me dejaré obtenerla acá. Pero también una vez en... Hace mucho tiempo perdí la... No era la trufa como llame esta mierda. Los camarones. Y no me los devolvieron. Así que bueno. No tuve forma. A menos que empecé sea distinto. Corte, corte. Y corte. Adiós a mis amigos pizzeris y todo eso. ¡Qué pena! ¡Tome! ¡Bien! Solo eso, puto. ¡Oh, a todo! ¡Vamos! ¿Cómo va todo? Vamos a ir a lo sencillo y meter la masa en el horno sin ingredientes encima. Tampoco hace falta que lo cortes. Sí. A veces me gusta el sabor puro de la harina. Ok. Masa sola. Los videos van a ser igual de cortos. O sea. Un día, un episodio. ¡Ay, qué lento es este horno! ¡Puta madre! Pero bueno. Esta. Para el chico aburrido. Solamente masa. ¡Tome! Esta pizza me gusta tanto que quiero comprar otra pizza para poder compensarla con ella. Día de noche. ¡Chau, chau! Hola. Una pizza de queso, por favor. Y acuérdate de cortarla. Lo bueno es que al principio es tan simple. ¡Uy! ¿Cómo se dice esto? Es muy complicado equivocarte. No puedo ver videos para hacer que vaya más rápido. No me voy a gastar mi dinero. Ahí está. Corte, corte y corte. Ahí está. Tome. Si me toca la lotería, te voy a contratar como mi chef personal. Claro, todos dicen eso. ¡Uf! He llegado antes de que cerrases. Menos mal. Aquí tienes tu paquete. Aquí tienes tu paquete. ¿Compras online mientras duermes? Has debido de pedir algo, porque estoy aquí para entregártelo. Bueno. Estimado o estimada genio de los hornos. Saludos desde la Asociación Mundial de Pizzas, AMP. Queremos darte la bienvenida al maravilloso mundo de la pizza. Pizza. Aquí tienes un MyPad, con el que podrás competir en desafíos internacionales de pizza y ganar recompensas para hacer crecer tu negocio. Disfruta atentamente, AMP. Que tengas un buen día. Quizás me pase por una pizza durante mi descanso. Ok, señor. ¿Historia? Ah, mirá. Acá se ve distinto y mejor. El rival de enfrente. Supera a tu rival la pizzería de enfrente. En proceso. Los aviones de las salsas. Competencia, pisacón. Y el plan maestro de bechamel. ¿Bechamel no es una salsa? Que esto no sé qué es. Oh. Niño de mamá. Si alguien sufre de entrenamiento emocional, ese es Alicante. ¿Puedes ayudarle a reconectar con su mamá? ¿Huegos de oats? Los conejitos ponen huevos. Parece que un nuevo vecino de Santarín necesita tu ayuda en la mayor búsqueda de huevos del año. ¿Quieres casarte conmigo? Es casi la hora de la gran proposición de Kevin. No tiene ni idea de por dónde empezar. Quizás tú puedas ayudarle. Ok. Todo es muy interesante. Muy interesante. Todo es muy distinto. Logros, historia, proceso, eventos, otros. Respeto por descubrir. Típico de esto. Ah, este es de historia, mira. Eventos. Que esto lo vi en el celu. Y... Ahí está. Lo puedo aumentarlo. Qué tristeza. Y desafíos. Que son los típicos, sí. Interesante, ¿eh? Ok. Primer día de introducción. Seguramente me va a quedar el video más largo de lo que debería. Y después de esa parte voy a ver si el volumen está bien. Porque creo que está al máximo. Sí, está al máximo. A ver si lo bajo a 5. O de hecho si bajo el micrófono. No sé. Pero bueno. Gané 33. No tengo el multiplicador. Qué tristeza. Prony. Obviamente no tengo mejoras todavía. Pero bueno. Eso ha sido todo por hoy. Si les gustó denle like. Suscribanse. Y hasta luego. Adiós.